Vamos a retomar el contacto para tratar el tema de las elecciones en Argentina. Entre el oficialismo y la ultraderecha deberá decidir el pueblo argentino en la segunda vuelta de sus elecciones presidenciales. ¿Cómo cambió el panorama político después del anuncio del balotaje? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña Gustavo Marangoni, politólogo argentino. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Gustavo, ¿qué es lo que se juega la Argentina en esta elección? Bueno, desde el punto de vista formal e institucional, la presidencia de los próximos cuatro años. Pero una mirada política adicional puede ser la competencia entre una fuerza que tiene dos años de constituida, la libertad de avanza, que lleva al libertario Javier Milei como candidato a presidente, con una coalición que es el nombre de Unión por la Patria, pero que tiene siete décadas un poco más de historia porque es el peronismo en el poder en uno de sus tantos formatos. Así que uno puede decir que el próximo 19 de noviembre lo que se va a poner en juego es si todo el sistema político cambia a partir del triunfo de una novedad o sobre la confirmación de una fuerza política que es, si se quiere, la central del espectro político argentino. Ahora, por un lado la población tiene a un candidato de ultraderecha que ha prometido romper con la asistencia estatal y por otro tiene el candidato del mismo oficialismo, ministro de Economía, que ayudó a crear la crisis económica en la que Argentina está asumida hoy en día. ¿Cuál de los dos representa un espacio realmente de acción más grande para el siguiente gobierno? Bueno, Sergio Massa es, como bien has dicho vos, ministro de Economía y candidato del oficialismo y como ministro de Economía ha visto en el último año cómo ha crecido el índice de inflación que en nuestro país alcanza un registro de 12% mensual, al menos ese ha sido el indicador en los últimos dos meses. Pero, paradójicamente a la vez, el ministro se muestra como el dueño del gobierno en tanto y en cuanto el presidente Alberto Fernández está en un papel muy subalterno, muy lateral en virtud de la debilidad en la que cayó en los últimos tres años y medio por la disputa con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y eso debilitó no sólo el rol del presidente, sino también la capacidad del gobierno hasta que apareció la figura de Sergio Massa para ocupar el centro de la escena tanto de la coalición como del gobierno. Así que se da una situación muy paradojal que un gobierno que tiene que transitar una crisis a la que ha contribuido en buena medida sin embargo se propone como la alternativa más viable para gobernar los próximos cuatro años porque es una coalición política que tiene el manejo de muchos estados provinciales de cientos de municipios en el país y porque también tiene una presencia legislativa en el Congreso tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores y Javier Milley, por las características de ser una fuerza nueva como decíamos anteriormente, no tiene ni gobernadores ni municipios tampoco tiene un número importante de diputados sobre 257 diputados del Congreso argentino sólo 38 son los que van a tener como fuerza política y en el Senado sobre 72, 8 eso genera cierto temor respecto de la capacidad que eventualmente si triunfara el 19 de noviembre tenga Javier Milley para llevar adelante el gobierno de la Argentina sobre todo teniendo en cuenta además que su fuerza autodenominada anarco-liberal, antietatista tiene una escasa organización y tiene muchos referentes que tienen opinión diversa y distinta respecto a temas fundamentales Pero para los argentinos, Milley ha logrado representar un cambio extremo que podría simpatizar a la comunidad, ¿o no? Él representa parte del enojo con una situación económica y política que está caracterizada por el estancamiento, por la inestabilidad y por la denuncia de algunos casos resonantes de corrupción Hay un porcentaje de la población, el 30%, que ya lo ha votado dos veces en las primarias del 13 de agosto y en el día de ayer Eso habla de que tiene un piso electoral al menos sólido lo cual le da una plataforma para poder competir con pretensiones dentro de cuatro semanas Él manifiesta ser la alternativa contra lo que denomina la casta es decir, el conjunto de dirigentes de los partidos tradicionales que según su perspectiva han llevado mediante una política estatista prevendaria a una situación como la que vive la Argentina y eso evidentemente lo conecta con una parte del electorado Sin embargo, no le es suficiente para lograr concretar sus expectativas de votación en esta primera vuelta que acaban de pasar, ¿no? ¿Tiene Milley? Usted habló de que Milley tiene un piso, ¿no? Importante, pero ¿tiene también un techo que le es difícil romper? Se verá en los próximos días Ayer a la noche, cuando tanto él como Sergio Massa dieron su mensaje luego de la votación Él hizo guiños, gestos inequívocos hacia la tercera fuerza en el comicio de ayer juntos por el cambio de alguna manera halagando sus posiciones ideológicas para tratar de capturar parte de esos votos pero habrá que ver si todos los componentes de esa coalición están dispuestos a acompañar casi diría con seguridad que un sector ¿Hablamos de los votos de Patricia Pulrich? Centenario de la Argentina la Unión Cívica Radical no estarían dispuestos a acompañar la candidatura de Milley Así que habrá que ver cuál es el techo que tienen pero todavía es temprano y no se han hecho los sondeos de opinión correspondientes para poder tener un juicio firme al respecto ¿Pero cuáles son aquellos votos que son más fáciles de captar por Milley? ¿Los de Patricia Pulrich? Exactamente, a eso me refería Patricia Pulrich sacó el 23% de los votos y eso es particularmente un electorado muy anti-kichnerista muy anti-peronista así que Javier Milley especula con poder capturar buena parte de ese 23% lo que sucede es que dentro de ese 23% hay muchos simpatizantes de la Unión Cívica Radical que es un partido que se define de centro y en algunos aspectos de centro progresista por lo tanto no estarían dispuestos muchos de esos dirigentes es acompañar una alternativa política que tiene puntos de reivindicación respecto a el proceso militar que vivió la Argentina la dictadura entre 1976 y 1983 o a suscribir la propuesta de dolarización del candidato libertario que propone suprimir el peso argentino y también el banco central del país y eso es algo considerado demasiado radicalizado e inadecuado por parte de muchos dirigentes que hasta ayer apoyaron a Patricia Bullrich ¿Y cómo se puede entender que después de un gobierno fallido como el de Fernández el candidato oficialista que es el actual ministro de Economía llegue a la segunda vuelta y llegue primero? En primer lugar por una cuestión casi matemática la oposición se dividió en dos y eso obviamente favorece el oficialismo de cualquier geografía en este caso al de la República Argentina En segundo lugar por el miedo el miedo que da a una parte del electorado que aún no estando de acuerdo con el gobierno nacional entiende que una administración de Javier Milei puede implicar un salto al vacío porque no tiene estructuras como señalaba antes en el Congreso y en las distintas provincias y estados subnacionales del país y porque además tiene posiciones muy extremas respecto por ejemplo al alineamiento en materia de política exterior él ha dicho que no quiere desarrollar ningún tipo de acuerdo ni con Brasil ni con China ni con China ni con otras naciones con las que biológicamente no comulga y eso a muchos les parece además poco práctico y poco adecuado a los intereses de la Argentina y sobre todo a las características del comercio exterior de un país como el nuestro que vive de la venta de los alimentos las proteínas entre otros países fundamentalmente a China que además se ha convertido en un factor importante para la precaria estabilidad monetaria del país mediante préstamos de yuanes al Banco Central de la República Argentina que son los que oxigenan las escasas reservas de la autoridad monetaria es decir Gustavo los argentinos no es que necesariamente confíen en el proyecto político del actual gobierno al darle el voto mayoritariamente en esta primera vuelta a masa o sea es decir no es necesariamente un voto a favor de la continuación del proyecto político de Fernández los argentinos tenemos una frase cuando tenemos que optar entre dificultades que sintetiza quizás esas expresiones es lo que hay se elige entre lo que hay no entre lo mejor entre lo que hay si los ecuatorianos conocemos esa frase la conocemos muy bien para que ustedes tengan idea la situación económica de la Argentina si contamos los últimos 12 meses da una inflación anormalizada de 148% pero si proyectáramos los últimos dos meses hacia los próximos 12 estaríamos superando el 300 obvio que eso trae una serie de dificultades que junto con la escasez de moneda norteamericana dificulta el comercio exterior pero sin embargo hay quienes tienen mucho temor a que el candidato libertario que hace su campaña con una motosierra para graficar el recorte drástico que haría de ministerios recursos públicos asusta a una parte de la población que también está vinculada precisamente a ese tipo de actividades con el Estado ahora Miley recibió casi el mismo porcentaje de votos en las elecciones primarias comentabas mientras que el apoyo a Maza creció tras su campaña que estuvo enfocada a los peligros de una posible presidencia de Miley ese miedo del que hablabas de que tiene mucha gente hacia que Miley no tiene una estructura para llegar al gobierno y sacar adelante a la Argentina ¿Eso podría costarle entonces más puntos a Miley durante este tiempo hasta que lleguen a la segunda vuelta? Sí, en principio diría que su flanco más débil más vulnerable junto con ciertas características de desorganización de su fuerza yo les decía es una organización que se ha creado alrededor de la figura del libertario que tiene dos años de antigüedad y que carece de mecanismos que puedan generar discusiones desarrollarse en bases programáticas todo gira alrededor de un candidato que tiene atributos que obviamente lo hace muy visible muy llamativo en sus declaraciones y de hecho también muy atractivo para una parte de la sociedad pero aún quienes lo votan o al menos un porcentaje de quienes lo votan tienen temor de que en el caso de que sea elegido presidente no tenga las capacidades ni el equipo suficiente para poder administrar un país que se encuentra en una crisis muy grave eso lleva a una deriva a una posible conclusión en la cual quizás se le pueda extender el gobierno de la Argentina a una fuerza que si bien es responsable de la crisis se presenta como la que puede tener más herramientas para intentar dominarla Gustavo muchísimas gracias y suerte en esta segunda vuelta muchísimas gracias a ustedes una buena tarde agradecemos a Gustavo Marangoni politólogo argentino con el audio